Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco. Y el arte al servicio de la vida nos ha permitido entender ciclos, comportamientos y etapas de la historia desde diversas perspectivas. El arte contemporáneo de manera muy particular es el representante de lo que produce nuestra actualidad y que sin duda es un derecho que tendría que ser accesible para todos. Los museos son la principal fuente, si bien han tenido claro su papel cultural como depositarios de conocimiento, han sido enfocados a público erudito y buscando beneficios económicos. En este caso el Museo de Arte de Zapopan a partir de este 2014 se unió a la tendencia de museos internacionales que permiten el acceso gratuito al público. Este ejercicio seguramente incrementará la asistencia de jaliscienses a este museo, permitiendo una mirada, una cercanía a las creaciones locales e internacionales. Un paso al frente en la apuesta por la cultura como medio de cohesión social. Vamos a hacer una pequeña pausa de invitaciones para que se quede con nosotros, estamos en vivo en Elementos.